qué pasa mi hermano y estamos aquí con un nuevo juego nuevo gameplay de un juego se llama range en el cual es muy básico vamos a tener que tomar sólo dos decisiones que es sí o no vale es un juego de carta que están subiendo o han subido muchos youtubers por suerte o por desgracia estaba de viaje y no ha podido traerlo hasta ahora pero creo que es muy buen juego ya que es un juego indie súper barato que lo podéis encontrar por menos de tres pavos en este vale y en g2 ha yo me lo he comprado por un euro vale que lo tenéis aquí abajo en la descripción vamos a ver si somos un buen rey hacemos que nuestro reino sea el más próspero y el más mejor del mundo entero más mejor del mundo entero frase macumbra 2016 eres tú el joven rey dice el espíritu de los caídos puede decir sí o puede decirle no soy el joven rey no así que tú eres el que me ha enviado a pudrirme en esta mazmorra he sido yo bueno esto será espíritu de los caídos voy a ponerle si te mando yo y a tomar por culo bueno ahora estás a cargo del cotarro buena suerte están todos bastante locos ya verás vale como quien como es como vamos a ponerle como intenta mantener el equilibrio entre los cuatro poderes y tal vez conserves tu cabeza sobre los hombros vale no te preocupes que estoy el espíritu os mira en silencio y desaparece en traje de la sala del trono un año de poder algunos vuestros soldados han saqueado la abadía exijamos justicia padre patricio vale esto supuestamente vale como veis arriba indica que va a quitar o va a poner mucho vale en este caso si pedimos que le decimos que no hay justicia por lo que no va a hacer es vamos a perder seguramente mucho con la iglesia y vamos a ganar con los soldados pero en este caso le vamos a decir que sí porque vamos a perder poquito siempre hay que tener equilibrio entre todo vale podemos construir embajada en los países vecinos y enviaremos evitaremos que la guerra se eternice vale si no si seguramente perderemos población pero nosotros vamos a decir que sí vale vamos a perder no hemos ganado población porque las guerras ya no son de eso y hemos ganado ejército lo que hemos perdido es un poquito dinero los ducados del este se reagrupan bajo el mando de una terrible de un terrible guerrero envía a las tropas vale puede enviar que no puede enviar que si estoy perdiendo muchas tropas dice tenemos un pequeño problema un monje ha empezado a morder a sus hermanos se está propagando con velocidad que está un monje un vampiro hombre lobo general vale pues vamos a darle al general porque en este caso sólo perdía eso pero dice probablemente es un caso de licantropía ya no se ocupó de yo no me ocupo de esas cosas dice el general vale porque mandamos al general dice que es un caso de hombre lobo vale es una orden o hombre lobo le voy a decir que es hombre lobo vale dice hombre lobo no creo no llamar lo mejor falta total de actividad física gulfa dice vale en fin vale le podemos poner y hoy tía se parece a elfa a elsa los invasores usan catapulta para destruir nuestra fortaleza vale al ataque defendemos si damos al ataque supuestamente o vamos a perder muchas tropas o vamos a perder pocas yo creo que al ataque hemos estado cinco años hemos perdido muchas tropas yendo al ataque hemos perdido muchas tropas pero bueno danos el poder para hacer respetar la ley del más alto el papa está dispuesto a pagar el precio arzobispo vale si te doy que si voy a ganar mucho dinero pero me da a mí que voy a perder bien iba a perder tropas y las tropas ahora mismo las tengo ahí abajo así que hay que tener cuidado señor podríamos ir a cazar jabalíes si no vamos a cazar jabalíes lo único malo es que pase como un juego de tronos acordáis que murió el rey podría cazar jabalíes la casa ha sido un éxito de esta noche vamos a organizar un banquete por todo lo alto si vale los banquetes a la gente mola darle comida al pueblo va a crecer el pueblo pero también va a bajar cosas el pueblo está muy alto así que voy a pasar de él y vamos a subir bien el banquete no ha hecho subir muy poquito pero hemos subido cosas señor los lobos se comen a nuestro hijo podemos darle escasa podemos darle ya me encargo yo o os estáis tirando un farol como le voy a decir ya me encargo yo no sé por qué pero no me ha quitado nada si me encargo yo no pasa nada habéis sufrido un accidente terrible durante la casa sangra es muchísimo doctor dejarme en paz un doctor o dejarme en paz yo creo que un doctor bien hemos conseguido con el doctor pero hemos bajado cartas nuevas vale tenemos cartas nuevas que eso mola dice mi señor voy a tener que amputar un brazo joder si le digo que sí voy a perder cosas seguro de todo eso bueno dinero he perdido dinero vale he perdido dinero pero bueno bueno el nombre que se llama jose el manco vale me han cambiado el nombre y me han puesto jose el manco me gustaría dar una misa en memoria a vuestro padre arzobispo de puerto mar si no vale si le digo que no seguramente las tropas bajarán porque las tropas son muy de esto del rey vale si digo es y voy a bajar el dinero es que estamos justo tío sea lo que sea tengo el dinero no si digo que no vamos a las tropas fijo y si le digo es y va a subir la iglesia pero va a bajar dinero porque me voy a arriesgar joder he bajado en la iglesia y en las tropas vale tenía que haber bajado en el dinero el rey del este ha sido informado del estado de nuestro proyecto y prepara un ataque madre mía movilizado y atacar batidos en retirada si le damos movilizado y atacar estoy seguro que las tropas se van a tomar por culo y batidos en retirada también a no pues mira mira qué potra tenía vale dice una epidemia de cólera se ha desatado en la ciudad es la muerte azul madre mía tratar con la población o cerrar las puertas del castillo no joder que mal lo he hecho he cerrado las puertas del castillo creyendo que el ejército se iba a salvar pero parece que no que no que esto esto va ya llevamos 12 años en el poder que no está mal 12 años el poder está muy bien dice el delta de río gota es una marisma peligrosa para los viajeros haría falta sanear toda la región juan el orgulloso sí y no le voy a decir que no porque tengo muy poco dinero muy poco de todo dice deberíamos iniciar un perineraje por la tumba de san armando eso me va a quitar dinero y si le digo que no me va a quitar sea como sea se va a ir al carajo vale nuestro país está arruinado su alteza los mercaderes y los nobles lo poseen todo los cetris bueno pues 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 a tomar viento soy torturado en nuestro cuerpo comida para los perros vuestro nombre se convierte en un insulto pues bueno ha estado muy bien hemos tenido 14 años en el poder así que está muy bien muy guay el rey ha muerto jose el manco ha muerto tú eres el joven rey y digo si dice jaja estoy de broma ya sé que esto ya lo hemos vivido en nuestra maldición entiendes sí sí le voy a decir lo entiendo vale está como de broma que esto ya ha pasado nos acordamos de todos los reyes de esta dinastía cada decisión cada muerte por los siglos de los siglos o sea que vamos a decirlo o sea que se decide que sólo el diablo puede liberarlos del peso desmesurado de los reyes maldición existe realmente si existe dice es una creencia interesante tal vez tal vez lo encontremos pues vamos a encontrarlo el espíritu mira en silencio y desaparece vale muy bien pues empezamos con el nuevo reinado ahora nos llamo nos llamamos benito benito el rey sabe y la reina del sur nos ofrece su ayuda para pelear al enemigo vamos a decirle que sí claro está y nada y el general coventón ha venido a decirnos que hay que estar dispuesto a todo reclutemos más soldados es el reclutar va a decir que vamos a ganar ejército pero vamos a perder población y dinero estoy seguro y si le damos aquí vamos a perder bastante ejército vamos a perder bastante dinero bastante ejército vamos a darle aquí hemos ganado mucho ejército pero hemos perdido mucho dinero dice el río gota está seco otra vez deberíamos construir un pantano joder si le digo que no me va a bajar población si le digo que sí te puede ser el reinado más corto del mundo entero porque un dinero el pantano va a limitar el acceso a los vikingos al agua estáis seguro de querer construirlo sí sí estoy seguro porque nada más iba a ganar bueno iba a ganar o perder iglesia pero en este caso he ganado los dos vale mi rey me gustaría cantar una canción se titula el loco y su majestad vale venga cántamela dice hace mucho tiempo un pobre loco cantaba en solitario una canción triste tan triste sigue venga tenemos un compañero un perro majestuoso una bestia fea y sombría sigue pero sin pero simpática y limpia siempre meneando la cola o qué bonito qué bonito queremos construir una escuela en la capital para educar al pueblo él dice el padre patricio si le digo que sí voy a perder mucho dinero voy a ganar población le voy a decir que no porque pierdo un poquito de población un poquito de iglesia las hermanas de un convento se han puesto a a moviar como gatos se está propagando hacia el pueblo general vamos a llamar general vale dice es que me la imagino la 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 moja allí que me tengo un poco en el caso en vuestro 20 cumpleaños nuestra alteza hagamos una fiesta que voy a cumplir 20 años vale benito va a cumplir 20 años dama si digo que sí voy a perder mucho dinero si digo que no voy a perder de todo pero no dinero que está ha bugado la cosa que está muy fatal si necesitamos dinero señor puedo prestar 8000 monedas de oro un 5% de interés hombre sí dame dinero dame dinero todo ya ya me lo pedirá pero por ahora tenemos atacamos el reino de sus su poder se va extinguiendo día tras día o si vamos a atacarle vale deberíamos establecer un toque de queda las calles de la capital son inseguras durante la noche bueno esto va a suponer mucho dinero y si digo que sí sabía que iba a suponer dinero vale mi señor es hora de pagar vuestras deudas joder vamos a tomar por culo por qué pago las deudas no hay que pagar no hay que pagar quiero mi moncadillo quiero mi moncadillo quiero mi moncadillo ahora es la dinastía del rey roberto vale dice me he encontrado con una mujer misteriosa y docta tanto las artes de las plantas como el de los sueños queréis conocerla sí conocer a una bruja eso mola cartas nuevas bien bien siempre está guay conocer cartas nuevas puedo desmembrar a borja lengua perdida por favor el muy payaso acaba de romper un taburete hombre no tío no tan deprisa por partir un taburete vamos a partir pero porque no venga soy el rey y aquí es lo que estamos jugando al tenis con un gigante me ha ganado no puede ser paga las tropas vete para las tropas no porque tengo que gastar dinero venga paga las tropas vamos a perder dinero pero vamos a ganar tropas pío pío la paloma debería traer un mensaje pero no encontréis por ninguna parte mira en el alfeifal de la ventana mira bajo el trono venga vamos a mirar en la ventana encontréis un papel a pedazos con el siguiente mensaje bueno pues nada sería un pirata marinero este mensaje debe ser importante dejarme enviar unos cuantos hombres a la frontera si si le digo que no vamos si le digo que si voy a perder estoy seguro dinero si es que lo sabía iba a perder dinero dama selwy dice los ducados del este nos atacan sólo saldremos de ésta si alistamos más población vamos a ver de población pero vamos a ganar ahí ejército hemos encontrado oro en la en las minas y seguimos cavando abajo hostia vale si le digo que sí voy a ganar mucho dinero pero voy a perder de población le voy a decir que no vale porque perdía muy poca población y ganaba y perdía muy poco dinero porque si le hubiera dado que sí seguramente hubiera perdido un montón es de población y me hubiera ido a tomar por culo nuestro ejército está en posición de fuerza y ganamos en la guerra deberíamos imponer un tratado de paz yo creo que sí un tratado de paz vendría bien y ganaría todo todo sí sí que listo que soy el mensaje dice un pueblo de azul alienta la poligamia vale enviar el ejército porque tengo que enviar el ejército en enviar el ejército no entiendo esto puedo o enviar el ejército o enviar el ejército en serio no sé no sé yo voy a enviar la poligamia me parece yo no me parece mal voy a enviar el ejército ese no sé por qué señor mío vuestras tropas tienen una higiene nefasta deberíamos invertir un poco de dinero en este asunto como que la cosa huele muy mal a que vuelve malísimamente pero muy mal muy mal muy mal vale vale un poquito de dinero venga así un poquito de dinero que tenemos ahí bastante dice golpe de estado entregar el poder inmediatamente tú eres tonto pues pues no como pero porque ah que yo no lo sabía que fallo más grandes si también llega arriba del todo tiene como demasiado poder y me quita de en medio que fuerte pues bueno chavales este ha sido el juego range si queréis más capítulos de este juego queréis que hagamos una serie con él ya sabéis apoyarlo mucho mucho con like y ya os digo que merece la pena un juego podéis encontrar súper barato en g2a me parece que está un pavo y medio lo tenéis aquí abajo en la descripción vale que vayáis para allá y si ponéis el código macos hará un 3 por ciento de descuento y la verdad que me ha encantado el juego espero que ustedes también y que nos vemos en siguientes vídeos a recordar hoy por la noche va a haber un vídeo muy mono en el cual me pongo guapetón guapetón bueno hasta león dios yo yo qué pasa aquí qué basura qué puedes esperar qué